La verdad es que primero había que ascender, que era muy difícil. Yo con la lesión era lo que más deseaba y sí es verdad que era uno de mis objetivos. Volver a Artadiere, volver a mi casa, porque fue mi casa durante muchos años y sí tenía en el calendario ese partido, pero por circunstancias no pudo ser y ya centrado en recuperarme otra vez y volver lo más fuerte posible. Los nuevos objetivos para mí, volver a correr y a entrenar con normalidad, porque llevo unos meses que la rodilla no me responde y a ver con esta nueva cirugía si va todo bien. En principio ya pudieron ver lo que hay y a ver qué pasa de aquí a un par de meses o tres. Sí que volví a golpear, sí que volví a entrenar prácticamente con normalidad, pero yo entrenaba fuerte un día y estaba a dos fastidiados en casa y esa fue la situación que me hizo cambiar a mí de idea y volver a pasar por quirófano y eso fue lo que hicimos. La verdad que en Barcelona se portaron muy bien conmigo, muy agradecidos a todo lo que hicieron y esperemos que haya andado con la tecla. Además, cuando me pasó, pues mira, yo pensaba, bueno, seis meses, seis meses vuelvo y luego lo ves un poco como fuera, que piensas que nunca te va a pasar a ti y cuando te pasa te das cuenta de la gravedad de lesión, no solo por el tema físico, sino por el tema mental, que yo siempre me consideré una persona feliz, una persona alegre, muy trabajador, que nunca se rinde y hubo otra momento de la lesión, que como me molestaba mucho, pues te vienes abajo, ¿no? Hay muchos altibajos, un día te levantas bien, otro te levantas y dices, ¿qué está pasando aquí en la rodilla? Y eso es para mí lo más complicado de la lesión, sobre todo ahora, bueno, ahora me encuentro mucho mejor, sobre todo porque es una nueva operación que yo veo mucha esperanza y bueno, la verdad que lo que te digo de que lo ves desde fuera, que piensas que no te va a pasar y te pasa es cuando te das cuenta de verdad, de cuando piensas en la demás gente que lo está viviendo, yo muchas veces hablo con gente que se lesiona y antes no hubiera hablado directamente y son cosas que te hacen cambiar y ver el fútbol desde otra perspectiva, si no lo afrontas con una sonrisa, la verdad que te hunde, esta lesión te hunde, pero si es verdad que tuve tramos muy malos, yo tramos de venir aquí, venir triste, pero por la situación, ¿no? porque ves que tú quieres, quieres, quieres y la rodilla no te permite, es lo que me pasó a mí, porque yo al final estuve entrenando un tiempo, pero con muchas molestias, muchos dolores y nunca me quejaba, si es verdad que luego llegaba aquí al médico y le decía yo, es que esto no va, no va y a mí, por ejemplo, yo soy una persona que nunca me quejaba y me toco quejando porque no me permitía la rodilla y luego ya que la situación fuera, yo no me encontraba bien entrenando y eso es frustrante, a mí me frustraba mucho querer y no poder y es una situación complicada y tienes una pelea mental contigo mismo, decir, es que quieres, quieres, quieres y no puedes y eso es lo complicado de la lesión. También es verdad que luego tuve suerte en determinados momentos del fútbol, pues mira, vine aquí, ascendí a segunda, fui a Cartagena seis meses, ascendí a segunda, con Oviedo también ascendí a segunda, pero en el tema de lesiones, sí es verdad que en los momentos clave no tuve nada de suerte, porque me acuerdo del día del Oviedo también, otra lesión que no terminaban de diagnosticarme lo que era y al final una lesión que duraba dos meses, pues tuve tres o cuatro, también cuando fui con la selección, que estaba en un momento buenísimo también en Oviedo y una lesión también relativamente grave, pero para mí nada comparable a lo que tuve aquí, porque aquí al final llevo, voy a hacer un año sin jugar y lo que me queda de recuperarme, que igual son otros dos meses y si va todo bien, que igual hay otra complicación y a ver, es que tampoco quiero pensar eso porque sé que ahora va a ir bien, pero me tengo que poner en todas las situaciones, al final después de todo lo que viví, yo pensé que en seis meses o siete iba a estar bien y me planto un año sin jugar y sigo mal, entonces sí es verdad que también tuve mala suerte con ese tema y me he encontrado muy bien aquí en Albacete, además volví a tener esa confianza otra vez, estaba feliz, estoy muy contento aquí en la ciudad también y también para mí fue un mazazo tener que volver a operarme y volver a vivir lo mismo, pero bueno, a ver qué pasa aquí en adelante. Indudablemente, si vuelvo otra vez al 100% de antes, voy a ser mejor jugador que antes, ¿por qué? Porque hay situaciones que esto va a ser experiencia para mí y me hace ver otra perspectiva del fútbol, quizás no darle tanto valor a pues hoy juego, hoy no juego, a veces cuando no jugaba estaba fastidiado, pues ahora seguramente con esto pues le doy otro valor, pues mira, no juego pero estoy bien, tengo salud, estoy contento y en ese sentido yo creo que sí voy a estar, a ser otro digui, pero para bien, yo creo en ese sentido. Desde que me lesioné, bueno al principio no porque no puedes ni caminar ni puedes hacer nada, pero sí, cuando volví a entrenar otra vez decía yo, buf, y es que ya para mí entrenar ya es un premio, ya estar aquí con mis compañeros, disfrutar, voy a estar feliz, de hecho cuando vuelvo a entrenar yo estaba súper alegre y eso que estaba medio, yo volví a entrenar medio cojo y ya me metaba, que me corría y me dolía, pero digo, por lo menos estoy aquí con mis compañeros, después de tantos meses trabajando en el gimnasio, con los adaptadores, con los fisios, con todo y es complicado y cuando vuelves otra vez al césped y te sientes futbolista, te vuelves a vestir de corto, tocar el balón otra vez, para mí eso fue un momento de felicidad enorme, que voy a volver a vivir seguro otra vez. Sí, la verdad que a los compañeros estoy súper agradecido porque me están preguntando todo el rato que qué tal estoy, me fui a operar, me dieron todos los ánimos, es que la verdad que nada bien tener vestuario es buenísimo y te hacen sentir uno más, que es muy importante, sobre todo al tema mental, al final te hacen participar y ser uno más del equipo, pues es muy importante y que no te dejen de lado, que si es verdad que luego ya tienes bastantes problemas, por decirlo así, por estar solo, entrenando en el gimnasio, es que son muchas cosas y eso es muy importante de cara a una persona que está recuperando en una asión como esta, pues espectacular y un poco de envidia por no poder participar en el campo, porque al final es un año espectacular, que nadie se esperaba y sobre todo que el equipo compite con todo el mundo y muchas veces superior a los rivales que yo desde fuera veo de los partidos, el otro día por ejemplo contra el Burgos, un equipo que está haciendo muy buena temporada, pero que al final es un rival que está arriba también y haces un partidazo que para mí mereces ganar, que si es verdad que luego te empata en un campo fuera de casa, el punto no es tan malo y bueno, pues la temporada está siendo, en resumen, espectacular. Cuando veías el año pasado para que podías ascender, ahí viví los partidos con unos nervios increíbles también, estos partidos en segunda los ves tan menos nerviosos, pero porque es muy larga la liga y hay altibajos, puedes estar tres partidos sin ganar y luego ganar otros tres y no pasa nada, pero bueno, sí que desde fuera los veo con muchos nervios también, siempre en mi vida, a lo largo de mi carrera, cuando me tocaba el partido desde fuera, que bien sea porque no jugabas o por amonestaciones o porque estaba lesionado, siempre viven los partidos con muchos nervios y siempre fui una persona todavía en el sentido de nerviosa, en los vives como yo, por lo menos, lo mismo con muchos nervios, sí. Pues con nervios dobles, que al final, y con un poco de nostalgie también, por decir, van a jugar en el Tartier otra vez y no voy a poder estar, te voy a tener que ver por la tele, y para mí un poco de rabia también, porque yo quería volver y estar allí también, ver a mi familia, también, ver a todo el mundo y, pero bueno, que al final son situaciones de fútbol y lo veré como un aficionado más.